Padres y madres de niños enfermos de cáncer que reciben tratamiento en la torre pediátrica ubicada en la ciudad de Veracruz, denunciaron que llevan más de 10 días sin medicamentos en este nosocomio. En entrevista, la madre de un menor de edad, quien prefirió omitir su nombre, explicó que el área de compra de la torre les informó que no hay fecha para el abastecimiento de medicamentos como quimioterapias y etopócidos. Puntualizó que aunque han hablado con personal de este hospital, no les dan fecha concreta para el abastecimiento de medicamentos y solo les informan que cuando haya les van a llamar. La mujer lamentó que persista el desabasto de estos fármacos ya que retrasa la recuperación de la salud de los pequeños enfermos de cáncer, además de que provoca recaídas. La entrevistada insistió en que esta situación es preocupante, pues recordó que la vida de sus hijos penden de un hilo al no tener medicamentos para combatir esta enfermedad. Con información de Evelyn Román, para Abacom, Gerardo Amador.